La baraja huele a familia y a amigos, sabe a fiesta, a competición, a nervios. Las cartas de la baraja son brillantes como la Navidad, y bulliciosas como las tardes de domingo en invierno, en el bar de La Luenga, cuando éramos adolescentes. La baraja huele a Yaya Cándida, y a Yaya Concha, y a papá. Y ahora también a Feli, a Luis, y a Eloy. Las cartas de la baraja saben a leche de soja con colacao, y son dulces como las castañas de mazapán. Lo que más me gusta de jugar al guiñote son las miradas. Suben y bajan del tapete a las manos, y de las manos a los ojos del compañero, que es el que está enfrente, y de los ojos del compañero a los de los contrincantes. Ocho ojos que no dejan de mirar ni de expresar. Unos delatan más que otros, y cuando no son los ojos son las sonrisas contenidas o las muestras de decepción. ¡Las cuarenta! A quien las canta, se le ensancha el estómago, y brindan sus ojos y los del compañero con el mejor champán. Los contrincantes se miran también el uno al otro, pero rápidamente vuelven la mirada a las cartas. Al final todos ganan, porque a todas las miradas de la partida se ha asomado la esencia, esa que estaba siempre a la intemperie en nuestra niñez. Y esa esencia, al acabar, canta a las cuarenta a los adultos que nos hemos vuelto.